¿Dónde está el que dicen ustedes hace unos cuantos meses? El ya cambiamos, ya somos otros Eso era lo que decía el PRI, el PAN y el PRD Ya cambiamos, ahora sí, confíenme en nosotros Es lo que decían ellos hace unos cuantos meses Eso es lo que nos decían a nosotros Pero señores, árbol que nace torcido Jamás su tronco endereza, en serio ¿Por qué? Porque lo que les estoy diciendo, y se los vuelvo a decir Decían hace meses, y nos pedían a nosotros que confiáramos en ellos Y resulta que nunca van a cambiar Porque lo que sucedió en el estado de Jalisco En el estado de Guanacuato En el estado de Chihuahua Y le tocó al estado de Baja California ¿Qué es lo que salieron a decir ellos? Pues salieron a culpa al gobierno federal Ese es el cambio que ya dijeron ustedes Que ya habían hecho Que ya cambiaron Que ya eran otros Una persona que dice que ya cambió Pues va a tener otra idea Va a tener un sentido más común Y resulta que no Nos siguen diciendo mentiras Y ellos piensan que nosotros Les vamos a seguir creyendo Ya cambiamos Lo van a seguir repitiendo Las veces que sea necesario Para tratar de convencernos a nosotros Eso es lo que van a hacer El ya cambiamos para ellos no existe ¿Por qué? Porque el ejemplo claro Es de lo que ellos siguen anclados Responsabilizando de lo sucedido En Baja California En Guanajuato En Jalisco En Chihuahua Señalando al presidente López Obrador Y no señalando A los gobernadores ¡Ah! Eso sí Señalaron al gobierno De Morena En Baja California Pero No mencionaron Y no señalaron A los gobernadores De Jalisco Chihuahua Y Guanajuato Ahí sí Responsabilizando solamente Al único hombre Llamado Andrés Manuel López Obrador ¿Ese es el que dicen ustedes Hace meses ¿Ya cambiaron? No señores No, ustedes no van a cambiar Ustedes van a seguir En la misma mediocridad Y en el mismo pensamiento De tratar de convencer al mexicano De que el presidente Es el responsable De todo lo malo De lo que ocurre En un estado gobernado Por Movimiento Ciudadano O por el PAN Y por el aún le queda Bastió Estado de México El PRI ¿Eso es lo que dicen ustedes? ¿Ya cambiaron? Siguiendo Responsabilizando Al presidente López Obrador Que el cual ustedes No señalaron A sus gobernadores ¿Eso es lo que dicen ustedes? ¿Que ya cambiaron? No van a cambiar señores Ustedes no van a cambiar Porque cualquier oportunidad De apertura Para Señalar al gobierno Ustedes la van a aprovechar Ustedes la van a aprovechar Y van a hacer Todo Un show Porque eso es lo que hacen El show Y no se ponen a trabajar Cuando ustedes dijeron El ya cambiaron Pues Vamos a platicar Con los gobernadores Que aún nos queda Donde están gobernando Vamos a platicar Con ellos Vamos a pedirle Que pongan Su esfuerzo Su empeño Su compromiso Para que así El mexicano O la mexicana Crea Que realmente Ya cambiamos Pero no lo hacen Lo dicen Alay se va Vamos a decirles Que ya cambiamos Vamos a ver Si nos creen Para ver Si este chicle Pega Pero no Pero no lo hacen Todo es culpa Del presidente Andrés Manuel López Ogano En serio Es lo que dicen ustedes El que ya cambiaron Eso es lo que dicen Que ya cambiaron No van a cambiar Señores Así como no cambian De ideología No van a cambiar Nunca De sus mismos Presidenciables Eso es lo que están haciendo No van a cambiar Siguen esperanzados A que Ricardo Anaya Los represente Siguen esperanzados Y no pierden Las esperanzas De que Ustedes convenzan A Movimiento Ciudadano De unirse O sea Ese es el que ya cambiaron Ustedes dicen Hace meses Que ya cambiaron Eso es lo que dicen No van a cambiar Señores Porque su alianza Fue lo que los Llevó Al fracaso Que hoy están sufriendo Se quitaron la máscara Y eso es lo bueno Se quitaron la máscara O sea Tantos años De simulación Diciendo Culpándose Unos a otros Cuando la realidad Era pura simulación Eso es lo que dicen Ustedes Que ya ha cambiado No pierden No pierden No pierden las esperanzas De sumar A Movimiento Ciudadano A sus filas Para que solamente Los represente Una persona Que es Luis Donaldo Colosio Porque ustedes Ya se dieron cuenta Que no tienen Presidencial Eso que decían Igual hace semanas Que hay tiro No hay tiro No hay tirito Señores Miren ahorita Cómo están Ya se dividieron Para ver si Alguien gana En el Estado de México Ya sea el PAN Ya sea el PRD Ya sea Movimiento Ciudadano O ya sea el PRI No se ponen de acuerdo Ni quién Quién es su candidato Para el Estado de México Eso es lo que dicen Ustedes que ya cambiaron Siguen con la misma ideología Porque esa división Es momentánea Y lo puedo decir Para ver Quién de todos ustedes Quién de los tres PRI, PAN, PRD Llega a ganar El Estado de México Y cuando gane Cualquiera de ellos Se van a unir Y van a darle El apoyo A un PRDista A un panista O a un PRIsta Eso es lo que van a hacer Eso es lo que dicen Ustedes que ya cambiaron No van a cambiar señores No van a cambiar Una persona Que realmente cambia Ya cambia de pensamiento Y ya tiene un sentido común Más Más claro Y no va a estar Hablando idioteses Como las que dijo Ricardo Alemán Que desde Palacio Nacional Se llevó a cabo Una orden para Hacer disturbios En Jalisco En Chihuahua Y en Guanajuato Eso es lo que dice Ricardo Alemán Lo mismo De lo que dijo Enrique Alfaro En 2019 En 2019 O 2020 Ya ni me acuerdo En que año Pero eso fue lo que dijo ¿Se acuerdan que dijo Que desde los sótanos Del poder Se estaba llevando a cabo Los disturbios Que se llevó A cabo En Guadalajara Jalisco Esto por las feministas ¿Se acuerdan? Desde los sótanos Del poder Se está llevando esto En contra mía Eso fue lo que dijo Enrique Alfaro Pero cuando llegó El presidente A Jalisco Se quedó calladito Y se quedó Más callado Enrique Alfaro Cuando sus amiguitos Ya no pudieron Con nuestro cabecita De algodón Que ellos pensaron Que iban a poner De rodillas Al presidente Y de ahí Le iban a exigir Dinero Las veces Que fuera necesario Esto con su alianza Federalista Pero que creen No pudieron No aguantaron Y cada quien Por su caminito En serio señores Es como ustedes Dicen que ya cambiaron No van a cambiar Porque hasta salen Defendiendo A Movimiento Ciudadano Ustedes Panistas Priistas Perredistas Salen a defender A Movimiento Ciudadano Responsabilizando También Al gobierno federal De lo ocurrido En Jalisco Y eso Que Movimiento Ciudadano No pertenece A su oposición Llamada Va por México Y se los vuelve a repetir Tienen la esperanza De que Movimiento Ciudadano Se sume a ustedes Es increíble Es increíble Que eso suceda Con ustedes Porque van a seguirle Mintiendo a los mexicanos De que ya cambiamos Si siguen con las mismas Prácticas y mañas De siempre ¿Vieron lo que sucedió En las elecciones Del 2020 2021 Y recientemente Y recientemente 2022 Compra de votos Así es como ustedes dicen Que están cambiando O ya cambiaron Nunca van a cambiar Perseguir Porque lo que les está pasando El día de hoy Lo tienen bien merecido Bien merecido Bien merecido Y no es culpa Del presidente Es culpa De ustedes mismos Ustedes deberían De tener La copia De la carta De Dante Delgado La carta Que le envió El presidente López Obrador Y Dante Delgado Tiene toda la razón El presidente Los tiene aquí En la palma De su mano El presidente Llegó en el momento Exacto Cuando ustedes Estaban Prácticamente Secando a la nación Ni con sus fraudes Ni con sus influencers Ni con sus chayoteros No pudieron Y hoy Ustedes dicen Que ya cambiaron Ya cambiaron Pero no señores Realmente No No han cambiado Y no lo van a hacer Porque El único fin Que ustedes tienen Es seguir Secando a la nación Robando Y regalando Los bienes De la nación Ustedes no van a cambiar Ustedes Van a seguir siendo Lo que son hoy La mediocridad Y un chiste Ante los ojos del mundo De cómo es la oposición En México Eso es lo que son ustedes Un chiste Una vergüenza Para sus familias Que cómo es posible Que los vean Todos los días Y siguen culpando Al presidente López Obrador De lo que ocurre En el país Cuando ustedes Saben muy bien Que la culpa Donde inició Este desastre Ve de Felipe Calderón Panista Panista En serio Ustedes no van a cambiar Señores Ustedes no van a cambiar Ustedes van a seguir Ahí En la mediocridad Ustedes van a seguir Ahí En el lugar Donde están hoy En la basura Puedan invertirle Mucho tiempo Y dinero A atacar al gobierno A comprar votos Pero señores Los mexicanos Ya cambiamos Y ya despertamos Ya despertamos Y yo no lo hago por mí Yo lo hago por futuras generaciones Señores Ustedes no van a cambiar Ustedes van a seguir Siendo Los mediocres De México Una oposición Llamada oposición Que dice Que va a rescatar A México De las manos De una dictadura Que hoy No es dictadura Es más bien Llamado democracia E igualdad Eso es lo que Lo que ustedes No han querido Desde hace mucho tiempo Democracia E igualdad Así que Ustedes No van a cambiar Y ojalá Señores Se dediquen a otra cosa Se dediquen a otra cosa Porque ya es mucho De que ustedes Estén ensangrentando A nuestro país Gracias